Hoy es jueves 5 de agosto del año 2021. ¿Con quién vives tú? Somos cuatro, mi marido y dos hijos. ¿Tu marido cómo llamas, sin apellido? Miguel Ángel. O sea, que vives con el ángel Miguel. Sí. ¿Y mis dos hijos? No, porque no son suyos. Sí, nuestros. Eso. Nuestros dos hijos. ¿Y tú qué decidiste cambiar hoy? Bueno, había sabido que con hipnosis se puede uno como reprogramar, ayudar a reprogramar. A mí me está molestando un poco el tema de la obesidad, el sobrepeso. Entonces, hice la cita con usted. Y después, posterior a eso, vi una terapia suya donde hizo un bypass gástrico virtual. Eso me gustaría. Listo. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar? Bueno, dolores, dolores físicos. Un par. Más de un par. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Me duele el pie derecho. Tengo un torpedo aquí, una hojita. ¿Y has ido al médico? ¿Hm? ¿Has ido al médico? Sí, y terapia, y kinesiología, pero no pasa. Listo. ¿Qué te duele? Pantorrilla izquierda. Listo. Desorden hormonal por estar cruzando el periodo de menopausia. ¿Es algo natural, normal? Sí. Gastritis. Eso tiene que ver con la alimentación, con la digestión. Sí. Dolor en la espalda baja. Siática me toma una pierna cuando hago mucho peso con mi papá, sobre todo. Es un esfuerzo físico. Sí. Es una respuesta del organismo a eso. Es un aviso. Vea, póngale menos peso a este esqueleto. Claro, esa es la idea. Esa es la respuesta del organismo. Claro. Es como decir, una alarma de incendio. O una alarma de humedad. Sí, esa sirena molesta mucho. Vaya con un alicate y corte los alambres de esa sirena para que no suene. El hecho de que la sirena no suene no significa que el conato de incendio no exista. El dolor es una alarma. El dolor no es enfermedad. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Retiralo ahí. Mire, tengo hace muchos años que tengo problemas en las dos uñas de ambos dedos pulgares. También he ido a médico. Se me desprenden. He ido a médico y no es hongo. He estado en tratamiento con crema. Y no hay mejoría. Y es muy doloroso. Es muy doloroso cuando se despega la uña. ¿Es porque recibes algún golpe? ¿Te tropiezas con algo? No, no. No, y solo se desprende. Ni siquiera cambia de color con un hematoma. No, solo es muy raro. ¿Lo se desprende en qué raíz? No, como la mitad de la uña. No desde la base. La mitad de la uña. Sí. Miremos ahora si eso es psicológico. Ajá. Bueno. Siguiente. Los codos. Yo creo que también un poco por el mover a mi papá. Está flaquito, pero pesa bastante igual. Imagínate, está moviendo usted 50 kilos ahí fácilmente. Claro. Lo otro que he sufrido siempre es rosácea. Es cuando la carita está como... Me sonrojo cuando estoy ante ciertas personas. No, ni siquiera eso. Siempre tengo la cara roja. Siempre. Ah, entonces siempre. Entonces lo raro sería cuando la tenga blanca. Y... ¿Dónde cambiamos el color? No sé, pues más pálida. Es que... No sé. Más pálida. La mujer no la entiende uno. Si están pálidas, van al almacén y dicen... Vea, usted no tiene por ahí un colorete. No tiene esos polvitos para uno echarse y verse más rosácea. Incluso los hay rojos, los hay rosados, los hay... De distintos tonos. No es que yo pálida no quiero estar. Y si está rosácea, dicen... No, yo quiero estar pálida. Así somos las mujeres. No, 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 no. No, vaya bien para el cañón del... Para el cajón del Maipú. A disfrutar de... Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Dolor de cabeza, que son más o menos frecuentes. Listo. Pérdida de cabello. ¿Y por qué no me pone ganancia del cabello? Ábrelo, ¿cómo así que ganancia del cabello? Uno no puede perder lo que no tiene. Ah, bueno, sí. Si eso ni lo voy a poner. Ya. Crisis de pánico o ansiedad, como le llaman. Crisis de pánico. Ansiedad. Listo. Siguiente. Ya, eso es por ese lado y por el... Y también quisiera ver algo del ámbito espiritual. Preguntas, inquietudes. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá. Y... Yo tuve... He tenido cinco hijos. Y los tres primeros hijos no pudieron nacer. Y los abuelos. Y los abuelos. ¿Cómo llaman? Por parte de... Materno... Luzmira... Y José. Y por el lado paterno... Lidia... Y Armando. A ese paso dentro de 100 años se va a morir toda tu familia. No va a haber ninguno. No va a haber ninguno. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Voy a hacer un corte en la película. Hagamos una pausa. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar... Con un ejercicio... De exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación... Pensamientos... Recuerdos... Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco... Elige un momento de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Tu mamá... O la abuela Luzmira. Y al llegar a cinco... Quiero que me digas... Eso que elegiste para pensar o imaginar. Uno. Dos. Vivéncialo. Niña o grande. Tres. Tres. ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. ¿Con quién estás? Es de día... Está nublado... Con lluvia... Suave... Estoy junto a mis hijos... En el cementerio. A poco tiempo de haber fallecido mi mamá. Y... Yo muy tranquila. Mis hijos con pena. Y yo les explico que... Vinimos a este lugar... A... A dejarle flores... Al cuerpo... Al cuerpo... De mi mamá. Porque... Ella... Está en... En otro lugar... Maravilloso. Pero que el cuerpo... Que ella tuvo en esta vida... Le permitió... Eh... Poder... Darnos cariño... Abrazarnos... Hablarnos... El cuerpo... Solo fue un... Un puente... Y estuvimos acompañando... Ahí... Unos segundos... Unos minutos... Y nos regresamos... Y yo estaba más... Más... Tranquilo... Eh... Sabiendo... Que... No habían entendido... Eh... Así... Por lo menos... Como yo... Veo... La muerte... A lo que llamamos muerte... Muy bien... Muy bien... Ahora... Mientras terminan de regresar a la casa... Ve profunda... A otro momento... Uno... Profunda... Dos... Más profunda... Tres... Cuatro... Cinco... Uno... Frente... Cres... Tres... Tres... No Tres... Ah... Tres... Desde... Tres... Tres... En un río, el día está maravilloso y mi papá me enseña a nadar y me siento, a pesar de que es una experiencia nueva para mí, me siento protegida y segura. Entonces disfruta ese momento allí con tu papá, disfruta el agua que acaricia tu cuerpo, el sol, la naturaleza. Mientras disfruta ese momento tan bonito, ve profunda otro momento. Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco. Tengo como 16 años, 15 años y estoy enferma. Me siento muy mal. Estoy en mi habitación y veo a mi papá orando a mi lado. Y yo empiezo a escuchar como un coro, como de, como celestial. Que me da tranquilidad. Y en el fondo supe que iba a estar bien. Que si bien estaba dedicada en salud, eso iba a pasar. Entonces sientes la tranquilidad. Mientras sientes la tranquilidad, voy a saludar a Luz. Porque tú sabes que ella vive, ya no ha muerto. Y ahora Luz se podrá comunicar contigo, espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Saluda a tu mamá y pregúntale cómo estás. Hola mamá. ¿Cómo estás? Bien, me dice, mi princesita. Luz, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu princesita es fea o es linda? Es linda. Pues dígaselo, a su princesita le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? Entonces dígaselo. Ahora Luz, voy a aprovechar algo. Cuando tu princesita estaba joven, Luis oró por ella. Y consiguió la sanación. Pues ahora te va a pedir a ti lo mismo. Tu princesita tiene algunos dolores. Algunas cosillas que la quejan. Empecemos por el sobrepeso. ¿Qué estaba ocasionando eso en tu princesita hermosa? Cuando siempre he tenido como un pensamiento de. De que cuando no quería comer. Le decían que había que comerse todo. Porque había niños que no tenían para comer. Y que no se podía perder la comida. Error que estaban cometiendo Luz. Porque eso es como darle un mensaje subliminal donde dice. Si usted come, los otros niños ya no van a sentir hambre. Cosa que no es cierta. Si usted come, los niños del África se van a alimentar bien. Cosa que no es cierta. O sea que estábamos engañando a la niña. Inconscientemente. Pero eso es que hay que corregirlo Luz. Hay que borrarle esa programación negativa. Y eso lo puedes hacer tú. Porque tú hiciste a tu hija. Tú la creaste. Tú sabes cómo se arma y cómo se desarma. Entonces le retiras a tu hija esa programación. De que tiene que comer todo. De bajar el plato vacío. Comer a veces sin hambre. Entonces mientras yo tomo agua. Retirale esa programación a tu princesita hermosa. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Ahora Luz. Hay que pedir a médicos espirituales. Aprovechando que tú estás en esa dimensión de Luz. Que le hagan un Bipart gástrico. Una banda virtual. Estomacal. Gástrica. A tu hija. Para reducir el volumen del estómago útil. De tal forma que tu hija se sienta ya plena. Satisfecha. Con menos cantidad de comida. Y que el resto de comida le de hastío. La empalague. No, ya no quiero más. No me provoca. No sé por qué. Pero ya. Estoy bien. Entonces Luz pide a los cirujanos del cielo que le haga una cirugía gástrica virtual a tu hija. Un Bipart. O lo que le quieran hacer. El hecho es que le reduzcan el volumen de la capacidad estomacal. Yo espero aquí mientras tanto tomando agua. Como la luz. Como la luz. Y llevándola a la excepción del intestino. Maravilloso. Tu hija va a quedar como nueva con eso. Y a partir de hoy. Ya el exceso de comida no le va a provocar. Le va a producir hastío. Empalagamiento. El exceso de grasa. De azúcar. Postres. Heladas. Chocolates. Todo eso le va a producir hastío. Empalagamiento. El exceso. A partir de hoy. Solo va a comer para alimentar. Para nutrir. Todo el paquete. Celular del cuerpo. Tu princesita hermosa va a quedar como una reina espectacular. Cuando termine. Y avisas. L też. Así. Ok. Y avisa. Ya. Punto siguiente. ¿Qué le estaba causando eso? Todo eso era consecuencia de una mala alineación en la espalda. ¿Se la puedes corregir? Son células, no son bloques de cemento. Y como son células se pueden reacomodar, reorganizar, para que ese esqueleto quede mejor que el esqueleto de la Catrina en México. Que esas vértebras queden así en línea, bien bonitas. Que cuando ese esqueleto llegue al cementerio, dentro de 40 años todos a la digan, ¡guau! ¡Qué belleza de esqueleto nos llevó! Entonces corrige lo que haya que corregir. Aplícale el bálsamo mágico sanador de columna donde sea necesario. Embalsama bien a tu hija. Que quede más embalsamada que Viviana Egipcia. Retira lo que haya que retirar. Armoniza lo que haya que armonizar. Al fin y al cabo, tú la hiciste. Tú la armaste como armando esos bloques de Lego. Entonces tú sabes qué quitar aquí, qué poner allá. Cómo enderezar. Y además ella necesita ese esqueleto muy bueno. Porque ella todavía le faltan 40 años para disfrutar con Miguel Ángel. ¿Usted me entiende? Bien sexy, bien romántica. ¿Cómo vas? Te la puedes reacomodar. Muévelo un poquito hasta que acomode de donde tiene que estar. Acuérdense que ya es mucho lo que se tiene que mover con Miguel Ángel. Listo. Punto siguiente. Tenía gastritis. Pero eso es consecuencia de la alimentación. Como estaba comiendo en exceso. El organismo no tenía tiempo de procesar todo eso. Y partes ibas sin procesar al colon. Y se producían gases, metano. Descomposición. ¿Le corriges eso también? Sí. Entonces corriges. Entonces corrigeslo. Protegéla. Ya. Tenía dolor en la espaldada. ¿Ya lo retiraste también? Se me desprendían las uñas en los dos dedos gordos de los pies. La mitad de la uña, porque hay que aclarar que no era toda. ¿Qué estaba causando eso en tu princesa hermosa? No sé. Hale un examen a ver qué encuentras. Hale una introspección. Hale un regimiento extraño. Hale un regimiento extraño. conoce más de medicina ancestral de los antepasados Luzmira te saludamos y te necesitamos tu nieta hermosa tiene unas pequeñas molestias en los dedos gordos del pie media uña a veces como que no pega bien y se desprende son de las manos bueno, revise de todas las uñas de una vez que estaba causando eso Luzmira la veo como oscura ¿se lo puede retirar? Luz ayúdala a tu mamá a retirar eso punto siguiente a veces me daban dolores de cabeza ¿cuál era el motivo? ¿cuál era el proceso de la menopausa? eso es el proceso natural orgánico por la menopausa cambio de edad ¿le pueden hacer algo para calmárselos? ¿le aplican el bálsamo? que ella produzca endorfina la endorfina es un anestésico natural generado por el cerebro ya sabemos cuál era el origen o sea que no hay ningún problema en quitar el dolor porque el dolor no es enfermedad el dolor es un aviso del organismo una alarma pero ya sabiendo la causa le pueden aminorar o retirar el dolor con endorfina eso es como una alarma que suena pi, pi, pi eso es el dolor el dolor la alarma no quiere decir que el carro está dañado que el carro está malo no simplemente está diciendo vengan a mirar que algo está pasando ya listo tenía a veces crisis de pánico por ansiedad ¿qué estaba causando eso? o o o o o ¿Trataba de llenar las expectativas de otros? Estaba tratando de llenar expectativas de otros. Imagínate, a veces uno no puede con sus propias cosas. ¿Cómo hace para cargarlas de otros? No puede. Entonces le retiran eso. O le dejan un poquito para que haga un llavero de recuerdo. No, no, ¿qué cuento llavero? Retírenle eso. Veo como uno... En una ciudad... Si me repites... Como una ciudad... Cristálico... Cristálico... La gente tranquila... Tranquila... Murallas... Muy bien ensamblada... Porque no existe... El dinero ahí... Todo es... Compartir Todo se comparte ¿Y allí eres hombre o mujer? Mujer ¿Tienes algún nombre? Atala Atala ¿Qué edad tienes más o menos, Atala? Treinta y algo ¿Eres casada o soltera? Soltera ¿Con quién vives? No veo, no veo nadie ¿Eres feliz? Sí Me gusta la vida que hice vida ¿Y qué trabajas? ¿Qué laboras? ¿O a qué te dedicas? Artesanía Atala, ¿me repites que no escuche bien? ¿Ago artesanía? ¿Ago artesanía? ¿En barro? Yo lo hago más En tela O en tejido En tejido Pero lo hago más porque me gusta Me gusta observar a la gente Ajá El entorno Atala Atala ¿Podrías hablarme en tu idioma? Para yo aprender algo de la época prehispánica No o alguna oración que te sepas ¿tú tienes algún dios? En la cultura de ahí hay un dios, pero yo lo veo de otra manera, como energía, algo más grande, más universal. ¿Y esa ciudad en la que estás, es en el planeta Tierra o en otro lugar? En la Tierra. ¿Qué año es aproximadamente? Como el ochocientos. Año ochocientos. Más o menos. Ok. ¿Y qué es lo que más te gusta comer allí? Vegetales. 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 ¿Tu salud es buena? ¿Alguna vez te has enamorado? Siento que no. Pero siento que no lo necesito. No lo necesito. Soy feliz conmigo misma. Me gusta estar conmigo. Listo. Atala. ¿Alguna vez en las noches, al mirar las estrellas, has visto algo diferente, considerado poco habitual? No. Pero... Sé que... Sé que... Sin ver... Sé que hay algo más. Sí. Estás convencida. Sí. Siento... Sí. Energía. Me gusta mirar el cielo, el día, el noche. Atala, cuando enfermas, ¿te atiende alguien? Siento que, que sirve, que creo en eso, en la sanación. Listo. Por lo que veo yo tu vida transcurre muy tranquila. Sí. Entonces, Atala, vamos al final, al momento en el que ya llegó el momento de soltar ese cuerpo, trascender, y observa si te desprendes fácil. Sí. Fácil, porque... Nunca le tuve miedo a la muerte. Ni tampoco tuviste apegos. No. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida tan tranquila, Atala? No. 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 Manejar uno mismo su propia felicidad, no dejar que sea otro el que lo haga. Te voy a pedir un puntico que tiene que ver con el cuerpo físico de Viviana. Ella me dijo, Aurelio, ¿sería posible que me pongan un poquito más palidita? No quiero estar tan rosácea. ¿Puedes hacer algo al respecto? Entonces hazlo un poquito, no se te vaya la mano tampoco, porque con el tizano ustedes me pusieron muy pálida. Voy a rebajar un poquito. Restaure los capilares rotos. Y complementalo con que a partir de hoy le va a gustar verse así. Otras personas pagan y compran implementos, dice que de belleza, para pintarse los cachetes, ponerse coloretes. No, que hoy Viviana se sienta bien, natural, a gusto. ¿Listo? Sí. Bueno, desde esa dimensión en la que estás, antes de despedirnos, ¿qué consejo le das a Viviana? Ella sigue pensando de su manera. Siempre se sentía libre. Siempre se sentía libre. Lo que ella tiene que tener en esta vida es más paciencia. Entonces, colócale mucha paciencia, que a partir de hoy sea un apóstol de la no violencia, una mensajera de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Empezando porque si no tiene paciencia, no se puede enfermar e ir a un hospital. Porque en el hospital solo reciben pacientes. Entonces, dale mucha paciencia. Se me viene de la gente. Veo los anillos de Saturno. Veo los anillos de Saturno. Con cerca. Después, paso rápidamente y veo el cinturón de asteroides. ¿Y cómo te sientes de saber que eres espíritu, que libremente puedes viajar por el cosmos? Libertad. Paz. Entonces, transmite toda esa libertad, toda esa paz a Viviana. No hay límites. Grábale eso en su mente y en su corazón. No tienes límites. Puedes hacer lo que te propongas. Lograr todo aquello que luches. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Luz, hazle un último examen a tu princesa hermosa. A ver si ya está preparada para regresar y comenzar desde hoy esos 40 años que le faltan. Hay cosas que le preocupan. Pues hay que retirársela porque ya va a empezar vida nueva hoy. ¿Qué le preocupaba a tu princesa? Las saludos de su hija. Quiero ayudarla Siempre que no es suficiente ¿Y tú qué opinas? ¿Qué le aconsejas? Que va bien Va bien Va bien Tú retira de la preocupación La salud de su papá ¿Qué le puedes decir al respecto? Yo tengo que ayudarla A trascender Ayúdala a trascender Que está muy aferrado A lo material de su existencia Está muy aferrado a lo espiritual de su existencia A lo terrenal Él está muy aferrado Él está cansado Está cansado de vivir En la situación En el estado que está Confermedad Pero está cansado Agotado Siente que ya es suficiente Vete tranquilo Vete en paz Sigue tu camino Yo estoy bien Pero está muy aferrado A lo terrenal A lo material ¿Y qué puede hacer tu hija con eso? Nada Nada Es el proceso De Luis Bueno Luz Está ya tu hija lista Para regresar Y comenzar En sus 40 La cuarentona Más feliz De todas Y que no vuelva a decir Que tienes 50 ¿Dónde los tienes? Ya los gastó Tienes 40 ¿Qué es lo que le falta? Lo que ya vivió Ya se fue ¿Está tu hija lista Para esos 40? ¿Está tu hija lista? ¿Está tu hija lista? ¿Te encargas tú De despertarla bien feliz Bien contenta Bien alegre Bien optimista ¿Sí? ¿Oyes? Sí Bueno Luz Proceda a despertar A tu princesa Que ya no es princesa Sino una reina ¿Qué es lo que le falta? La envolví en la luz blanca La envolví en la luz blanca Protegida Listo Entonces despiértala Bien feliz Bien iluminada Más iluminada Que un pesebre chileno ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Tranquila 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 ¿Qué más sensaciones tienes? Con esperanza Notas diferencia Entre la viviana De este momento Y la de hace Dos horas Sí Dos horas O la de cinco horas Pues ya lo de las horas No importa Porque es diferente Entre la viviana De este momento Y la de ayer Sí ¿Qué diferencia notas? ¿Qué diferencia notas? ¿Motivada para empezar hoy tus cuarenta? Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las cuarentonas ¿Permites compartir esta experiencia con otras cuarentonas? Sí Bueno Entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo puedes ver la película Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!